¡Hola! Bienvenidos a El Especial Navireño. Estamos aquí otra vez con César. ¿Qué hago la literatura juvenil? Y con Javier Villanueva. Y vamos a hacer el booktack de los villancitos. Así que, un booktack musical. Primer villancito. Un libro con el que te reíste mucho. Tiedades de papelita. Me parece muy gracioso. Sí, bien. Yo me reí mucho con Buscando Alaska. Hasta cierto punto. Eso iba a decir. En el que dejas de reír. Pasa como con sueños de piedra. Te ríes hasta la primera mitad. Dejas de reírte. ¿Eh? ¿Se liría? ¿Eh? Y el sueño de piedra con Azmael y su espada. Es mítico. Y su capa. Un libro que tardaste mucho en leer. Hijo de lado, pero porque lo quería disfrutar. Entonces... Pero yo no sabía disfrutar. Entonces dije, pues me lo leo en una semana. Ah, guapo. 800 páginas en una semana. Leal. Me ha costado tanto acabar. Ah, no, que todavía no lo había acabado tres meses. Espera, que yo juego de tramas tardé un año en leer el primero. O sea, a mí me van a odiar si he estado viendo esto en el día. Eh, no, alianzas. Tardé tres meses. Me deía cien páginas. No, 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 no. Porque se me hacía muy pesado y me había molido toda la cabeza. Noche de paz. Noche de amor. Noche de paz. Un libro que te lo leíste en una noche. Orgullo y prejuicio. Mariana. Mariana. De... Galdós. Galdós este. Al final de la calle 10 y 18. Adiós. Seguís pasando lo mío. Hasta luego. El libro más delgado que tengas. El poporrono. ¿Qué? El mío es un cuento infantil que me regalaron mis padres cuando nací mi hermano. Que se llama Quiero una hermana. Porque desgraciadamente yo quería una hermana y tuve una hermana. La rosa de los vientos. Que es una antoropulenta que seguramente a todos os hayan mandado leer. No. Las aventuras de por... Era Rodolfo un reino. Que tenía la nariz. Roja como la grana. Un libro sin expectativas y que al final al final de la noche. Que hay más hogares de islantes. Yo tenía expectativas bajísimas. Como le hice de la noche. Que era una gallego. Todo el mundo aquí sabe que... Y sin embargo la hija de la noche me gustó. Y si es lo mejor del mundo. Marianela, Marianela de Pérez Ratos. Ahí descubrí a Perú de los dos. Y vamos. O sea, al principio como era de clásicos. Cuando tenía Iba primero de la isla. Pero luego al final de verdad se convirtió en mis libros favoritos. Es precioso. Pero mira como beben los peces en el río. Pero mira como beben el portero. Un libro que nunca te canses de leer. Sueños de piedra. Sueños de piedra. Harry Potter y el prisionerado. La dama de las paredes. O... La blanca navidad. Un libro con una portada blanca. Un libro que tenía muchas ganas de leer. Y que te defraudó. Me vas a matar ¿vale? Y me vais a matar todos. Porque todos sabéis que mi hija fue muy fuerte con ese libro. Me defraudó bastante. Yo no lo he leído. Pero porque yo creo que tenía unas expectativas tan altas. Que me hizo boom. Porque si que está muy bien. Pero es muy introductorio. Entonces al ser tan introductorio. Y que las tramas de Balancio yo no las veía que tuvieran tan tan trinta... ¿Cosa? Pues... Porque van despacio. ¿Eh? Las tramas de Balancio van despacio. Muy real. Porque el final ese... ¿Es el mejor? ¿El final? A ver. Sinceramente. Me haces de comprar y leer tres libros para ese final. De verdad. ¿Pero por qué no? No sé cuál será el de Memorias de Hidu. Pero no hay ni Dios al que le guste el final de Memorias. No, es una mierda. ¿Cuánto de algo me llena? Pero a ver. Es que fue por decisión. Y que nada chicos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Muchas, muchas. Feliz Navidad. Hola. Sí, preparador de palabras porque nos va a hacer las preguntas de un tag que creemos